Es muy sucio Hombre lo tiro también Echar sin tener pruebas también lo es Hay que reiniciar o no? Reinicienla, reinicienla Reinicienla Reinicienla, reinicienla Es Mike, no loco, es Mike No loco Es Mike, es Mike No loco No loco No, hostia Que no era yo, no Hostia 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 Chavales, chavales Chavales, es que a play lo he visto Joder, la rajada que lo ha pegado La rajada que lo ha pegado, chaval La rajada que lo ha pegado, chaval Es Esparta otra vez, chaval Es Esparta otra vez Es Esparta otra vez La rajada que lo ha pegado Bro, bro, bro Oh my god, que yo no soy Perdón, panita Perdón, panita Es Esparta otra vez, imbéciles Que, que a play sí que era, what a fuck Yo acusé a alguien para no echar a Steven y dar más por culo a Mike, que coño No jodas Que cojones Que enseñe a ese fan de Mike, que crack Aaaa, ayuda No toquen el botón, no toquen el botón